chicas bueno hoy vamos a hablar de bases bases de todo tipo ya vamos a tener un espacio para todos los productos de hidra et sobre las bases los correctores bueno por ejemplo de hidra et y de ahora también de 11 éstas se usan en los maquillajes en los estudios la conocí el año pasado tiene ácido hialurónico es ésta en base es éste ya está usadita viene con su yo por ejemplo la tengo en dos colores el 10 y el 05 que es el más clarito el beige natural y el porcelana para pieles de personas que superen los 50 años es excelente para pieles grasas y pieles secas muy buena la de vitamina c la probé ahora no sé por dónde estará porque la verdad la archivé porque me por más que me preparé la piel y todo me dijeron que era buenísima pero me quedaba muy muy grasa la piel le voy a dar otra oportunidad no va a quedar en cambio el corrector que viene de vitamina c un toquecito y es excelente no deja ningún tipo de de rayitas buenísimo el de vitamina c me gustó más que el corrector con ácido hialurónico y eso que ya tengo mis años bueno después vamos a ver las bases estás de hidraete rapidito porque ya tiene muchos hidraete empezó con los productos bueno que conocemos de las cremas después sacó el pro make up hidraete que tiene ya sombras individuales muy buenas contornos individuales sacó de todo más polvo ahora polvo volátil que se diferencia del polvo que es compacto es el que más se usa en maquillaje bueno eso ya lo vamos a hablar en otra en uno exclusivo de hidraete ahora no quiero empezar a divagar de ruby rose ya las conocía de antes excelentes l2 también tengo la l1 tengo la l de 5 una oscurita una clarita la l1 es más clarita pero tienes un subtono rosado la l2 no es amarillita la l2 me va bien pero siempre dos hasta podemos contornear y mezclar estas me encantaron y esta también estas las tengo de haberlas comprado en casas revendedoras brasileras pero fui y compré también de él en 11 esta es igual a la que venden las revendedoras las brasileras la roe no le notas la diferencia excelentes me encantaron esta más para piel grasa muy cubritivas de media a alta cobertura cubren para ellos cubren todas mucho no es como acá que nos dicen que la l'oreal es altamente cubritiva después es media no estas son muy cubritivas excelentes una base de farmacia está en mil pesos estas 200 no existen sinceramente estas recomiendo las de ruby rose muy buenas de pin 21 esta es linda me gustan más la de ruby rose está también es buena pero al lado de ruby rose me quedo con el ruby rose pero está también hay algunas maquilladoras que le encantó esta que viene así esta me gustó esta me gustó pero bueno cada uno tiene según la piel y eso que para piel grasa esta va bien esta es muy bonita también después de pin 21 esta también es linda es distinta y esta lástima que bueno viene un poquito más oscurita pero todas en subtono amarillo ninguna de pin 21 tira al subtono rosa o sea que es bien para nosotras estas buenas pero me quedo con la ruby rose porque soy fan de ruby rose pero estas son buenas no tienen nada que envidiarle a las de la farmacia que salen mil pesos después bueno encontramos estas excelentes yo tengo en el número uno y en el número cuatro las de da pop muy buena cobertura yo a pesar de tener piel grasa preparando la piel me da bien son hermosas son un chiche bueno estas también baratísimas 100 y pico en el momento que las compré no sé por qué no me compré más pero van a salir de vuelta no probé la nueva la última que sacaron porque no la encontré pero estas muy muy buenas las que tienen cutis seco esto es una bomba genial ahí viene bárbaro estas ya saben da pop casa samara o brother sobre salmiento 2610 y samara paso 256 bueno después sobre bases para las que tienen una rosacea muy grande un vitiligo o algo antiguamente se llamaba cover mac actualmente hay se busca por google en tu zona que cosmiatra las vende son las cover skin excelentes estas son cubritivas totalmente cubritivas no te va a quedar te enseña la misma cosmiatra a colocártela tiene probadores yo en la zona de estrés tengo una cosmiatra que la conocí justamente porque fui por la base y estas bueno son caras estas si son caras pero bueno es otra opción para las que tienen algún son para problemas de piel que tengan vitiligo quieran cubrir un agné muy grande y lo que tienen que también son de tratamiento vienen en este packaging en esta versión después vienen en esta versión así este por ejemplo es el natural el 10 miren lo que es pero bueno y después viene para ya maquillar maquillar una pestaquita con varios colores para ir tapando las diferentes líneas con un espejito este es más que todo ya para maquillar hacer contornos distintas cosas para usar es una paleta profesional esta sería una segunda es más barata que los dermacolor de cryolan ya cryolan sería lo más caro para pieles con problemas de farmacia la roche posey la tolerian son muy buenas pero son caras este de maiveling es práctica base corrector pero también hoy todo es mil pesos barbaridad de cryolan viene en esta versión que es más para uso profesional esto es para contornos para se usa diluido con el basis que es un agua un diluyente o directamente con la espátula se saca lógicamente hasta este se puede usar de rubor para los distintos tipos de de problemáticas porque no es para para todos los días esto queda bien pero hay que saber usarlo y es sumamente caro es para ya una maquilladora profesional y que le gusta quizás el maquillaje terapéutico ¿no? pieles con vitíligo quemaduras ya cosas graves ¿no? pero bueno está hay que conocerlo y saber que también está después Crayolan para mí es lo más en en maquillaje terapéutico trae esta paletita así para que ustedes sepan porque hay que conocer todo para poder elegir conocer todo si no lo conoces te la cuentan y no va viene con todos estos distintos colores de base se usan como base como correctores se sacan bien imantada cuando se termina uno vas con la paleta o con uno de estos y compras el repuesto y después Crayolan también tiene todo tipo de entran en la página y miren pero son inaccesibles trajo la última base que sacó que es para ya había salido en España el año pasado es la vitacolor esta esta es muy cubritiva no se siente y es hermosa muy muy bonita esto es para cualquier persona pero no sé que precio debe estar ahora si dos mil pesos no tengo ni idea pero bueno así que bueno ya por lo menos tienen una base de todas las bases la base está bueno chicas si les gustó sepan que hay un sorteo para los 55 todas llegan no para los 100 no a los 55 rapidito llegamos y un kit completo cualquier cosa en instagram me encuentran ada guión bajo tapia y si no por acá déjenme en los comentarios no veo todavía las que están suscriptas por favor comentario estoy suscripta quiero participar del sorteo y cualquier cosa que quieran ver me lo dejen también bueno buena semana gracias un besito grande no